Estamos en la entrada, en la puerta del sanatorio Los Arcos. Es el lugar donde Cacho se atiende siempre, desde hace ya muchos años. Y estamos aquí para contarles que sí, fue internado por neumonía, pero afortunadamente tenemos que darles buenas noticias. Las buenas noticias, Paula, tienen que ver con esto, con la respuesta favorable al tratamiento. Por supuesto, no se trata esto de una salida inmediata, ni mucho menos, pero sí es muy alentador, considerando toda la historia clínica, médica de Cacho Castaña, su edad, los 77 años, que la respuesta sea favorable. Esto ya es alentador. De esa manera lo manifestaba su agente de prensa, Leticia Gurdín, y su pareja, Marina, Marina Rosenthal, en las pocas interrelaciones que tuvieron a través de las redes sociales. No hubo parte médico de parte del sanatorio, pero sí recibimos esta información que, en este contexto, la verdad es que es muy buena. Eso, digamos, es un aliento teniendo en cuenta todos los problemas que ha tenido pulmonares Cacho Castaña, que tiene un antecedente fuerte. Bueno, mira, a finales del año pasado Cacho tuvo una internación, la última de tantas, ¿no? Han sido años muy duros los últimos, pongamos los 7, porque cumplió 77 años, desde los 70 para acá han sido años muy duros, porque tuvo reiteradas situaciones de salud críticas, algunas de ellas muy críticas. Entonces, considerando este detalle, nada menor, por cierto, que la respuesta sea favorable y tan rápida, porque la internación no es una internación de días, es alentador. De todas maneras, un paciente con 77 años y con neumonía debe permanecer internado, siguiendo paso a paso su evolución, los profesionales que lo atienden, y este es el lugar donde lo conocen desde hace muchísimos años. Como te contaba, hace poquito celebró los 77 años, y hace unos días nada más, ¿no? Estas bromas tan desubicadas de las redes sociales, ¿no? Hubo una vez más una broma desafortunada, una fake news respecto de su salud. Él se lo tomó como escacho, ¿no? Con sentido del humor, pero afortunadamente en esta ocasión es cierto, está internado, pero evolucionando bien.